En este video les traigo una noticia y es que el Barcelona es el segundo equipo más goleador de Europa Koeman parece haber dado definitivamente con la tetra en el Barça Ha mejorado bastante desde su faceta defensiva hasta su faceta europea Y hoy en día es el club más goleador después del poderoso Bayern Múnich Y es que el Barça en esta campaña ha anotado 111 goles 74 en Liga, 18 en Champions, 16 en Copa y 3 en Supercopa Con un promedio casi de 3 goles por partido Y es que solo 4 jugadores del vestuario no han visto portería sin contar a los porteros Sergio Busquets, Mateus Fernández, Piene, Chiumtiti no han marcado gol de ahí en fuera Incluso los centrales y el Bayern pues es el único club que hasta ahorita los puede superar de las 5 grandes ligas Y eso con más partidos Y por detrás del Barça está el París con las mismas cifras, Atalanta, Inter y City ¿Qué opinas tú de esta noticia? Déjamelo allá abajo